Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Cristian Mendoza García. Hoy vamos a hacer un capítulo más del curso de Biología. Estamos grabando para el Colegio Círculo Ingeniería. Y muchachos, un capítulo más de Biología viene a la 1, viene a la 2 y viene a las 3. Hoy nos toca hablar de ácidos nucleicos. Recuerda, las clases anteriores estamos hablando de biomoléculas orgánicas. Hemos hablado de carbohidratos, lípidos, proteínas y hoy nos toca hablar de ácidos nucleicos. Cuando hablamos nosotros de ácidos nucleicos, inmediatamente a nuestro cerebro viene la que es el ADN, el ARN. Pero recuerda algo, que los ácidos nucleicos me sirven para almacenar información hereditaria. No solamente me almacenan información hereditaria, sino también me permiten la expresión de esta información. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, vamos a hablar que son moléculas pentarias. ¿Por qué son moléculas pentarias? Porque están formados de 5 elementos químicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y incluimos acá el fósforo. Recordemos que moléculas terciarias son los carbohidratos, son los lípidos. Moleculas cuaternarias son las proteínas y en caso de nosotros, las moléculas pentarias serían los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a tener una unidad. Esa unidad se va a llamar los nucleótidos. Los nucleótidos como unidad se van a unir. Un nucleótido se une a otro nucleótido a través de un enlace. El enlace característico de los ácidos nucleicos va a ser el enlace fosfodiéster. Si me preguntan en el examen qué es el enlace fosfodiéster, es el enlace que une dos nucleótidos. Ahora, ¿qué cosa tenemos que saber para este tema? Tenemos que saber cuál es la composición del nucleótido. Cuando hablamos de un nucleótido, el nucleótido, la unidad de los ácidos nucleicos, está formado por tres porciones. Está formado por un ácido fosfórico o fosfato. Está formado por el azúcar pentosa y está formado por la base nitrogenada. Vamos a hablar de cada una de estas partes. Cuando hablamos nosotros de azúcar pentosa, tú tienes que recordar que hay dos azúcar pentosa que vamos a encontrar, profesor, en el nucleótido. Si hablamos de la ribosa, sí, esta azúcar pentosa llamada ribosa, estaremos hablando relacionado con el ARN. El ARN tiene como azúcar pentosa a la ribosa. Pero si hablamos de ADN, ácido desoxirribonucleico, este ADN tiene como azúcar pentosa a la desoxirribosa. Cuando hablamos nosotros de bases nitrogenadas, vamos a encontrar dos grupos. Las bases nitrogenadas llamadas púricas o también llamadas purinas y las bases nitrogenadas, las conocidas como las pirimidinas. Si a mí me preguntan cuáles son las bases púricas o purinas, entonces yo me recuerdo de algo característico. Te vas a mirar al espejo y vas a decir, ¡aj! Sí, cuando tú te miras al espejo y dices, ¡aj! Te vas a recordar de las purinas, porque estamos hablando de AENINA y GUANINA. Pero tu espejo es mágico, tu espejo te responde, que dice, ¡sí, tú! Significa que, ¡sí, tú! va a ser, ¿qué cosa? La base de nitrogenadas pirimidínicas, la citosina, timina y uracilo. Significa que voy a encontrar cinco bases nitrogenadas, AENINA y GUANINA, que son púricas o purinas, citosina, timina y uracilo, que son las bases nitrogenadas pirimidínicas. Otra cosa que tienes que saber y recordar para el examen es que, si yo junto una azúcar pentosa y una base nitrogenada, voy a formar el llamado nucleócido. Profesor, ¿qué es el nucleócido en la unión de la base nitrogenada, la base nitrogenada, más el azúcar pentosa? Profesor, ¿un nucleócido es diferente a un nucleótido? Correcto. Profesor, ¿qué es un nucleótido? El nucleótido sería, entonces, un nucleócido más el ácido fosfórico. El nucleócido más el ácido fosfórico me daría un nucleótido. ¿Qué es el nucleócido? El nucleócido y la unión de la pentosa, más la nitrogenada. Correcto. Profesor, ¿pero también entre ellos hay enlaces? Sí, hay enlaces. ¿Cómo se llama el enlace que une una azúcar pentosa con un ácido fosfórico? Enlace fosfóester. Ojo, enlace fosfóester es el que une una pentosa con un ácido fosfórico. ¿Cómo se llamaría el enlace que une la azúcar pentosa con la base nitrogenada? Sería enlace beta-glucocídico. Pregunta de examen, ¿qué enlace no hay en un nucleócido? El enlace que no existe en el nucleócido sería el enlace fosfóester. ¿Por qué, profesor? Porque el nucleócido carece de qué? De ácido fosfórico. Tienes que recordar que también vamos a encontrar unos tipos de nucleótidos que son importantes, como el ejemplo, el llamado ATP. El ATP también conocido como adenosine trifosfato. Si me preguntan en el examen de qué está formado el ATP, yo voy a responder. El ATP está formado de una azúcar pentosa llamada ribosa. Está formado de una base nitrogenada conocida como adenina. Profesor, pero se llama adenosine trifosfato. Sí, porque está formado por tres grupos fosfato. Correcto. Profesor, pero ¿qué es el ADP? Ah, el ADP es adenosine bifosfato, que está formado por dos grupos fosfatos. AMP, adenosine monofosfato, que está formado por un grupo fosfato. Entonces, la pregunta de un examen también sería muy interesante. ¿Cómo se llama el enlace que une un fosfato con otro fosfato? Ese enlace se llama enlace fosfoanidro. Un ATP, ¿cuántos enlaces fosfoanidro tendría? Dos enlaces fosfoanidro. ¿Por qué el enlace fosfoanidro es importante? Porque es un enlace altamente energético. Cada vez que el ATP libera un fósforo, libera energía. Y esa energía es utilizada para muchas funciones biológicas. Profesor, ¿solamente sería el ATP un tipo de nucleótido? No. Encontramos otro tipo de nucleótidos en la biología. Y los importantes te voy a mencionar. Encontramos el llamado NAD, NADP, NAD y FAD. Profesor, entiende. NADP, NAD y FAD. Profesor, ¿qué cosas son ellos? Son coenzimas. Si me preguntan, ¿qué naturaleza tiene el NADP, NAD y FAD? Ah, ellos, ¿qué cosas son? Ácidos nucleicos. Profesor, ¿qué significa NADP? Nicotinamina, adenina, dinuclótido fosfatado. Nicotinamina, adenina, dinuclótido. Flavin, adenina, dinuclótido. Profesor, ¿qué cosas? Sí, ¿qué cosas son ellos? Ellos son coenzimas. Estas coenzimas me participan en las reacciones de óxido reducción. Sí, estas coenzimas me participan en el transporte de electrones y protones. Profesor, ¿en qué tema se habla esto en biología? En el tema del metabolismo celular. Sí, te recuerda los procesos que ocurren. La llamada respiración celular y la llamada fotosíntesis. El NADP es, ¿qué cosa? Una coenzima que transporta electrones y protones en la fotosíntesis. Mientras que el NADP y el FATP me van a participar en la llamada respiración celular. Que es un tema que lo vamos a ver a continuación en un video. No te preocupes. Profesor, ya sé las características generales de los ácidos nucleicos. ¿Qué tengo que saber ahora? Lo que tú tienes que saber ahora es la diferencia entre el ADN y el ARN. Recuerda, cuando hablamos de ADN hablamos de ácido desoxirribonucleico. Cuando hablamos de ARN, ácido ribonucleico. ¿Recuerdas la enfermedad que estamos pasando ahora? El llamado COVID-19. Sí, el COVID-19 es causado, ¿por qué? Por un virus. Este virus tiene un contenido genético. Sí, el contenido genético de este virus llamado SARS-CoV-2 que causa la enfermedad llamada COVID-19. Es un virus que está formado de ARN. Entonces, ¿qué cosa? Es importante saber cuáles son las principales diferencias de estos tipos de ácidos nucleicos. Cuando hablamos nosotros de ADN y ARN, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber qué azúcar pentosa tiene, qué base nitrogenada tiene, el número de cadenas y algunas características en su estructura. Profesor, ¿qué azúcar pentosa tiene el ADN? El ADN tiene, como ya lo habíamos mencionado, la azúcar pentosa llamada desoxirribosa. Profesor, ¿cómo se llamaría el nucleótido del ADN? Ah, fácil. El nucleótido del ADN se llamaría desoxirribonuclótido. ¿Qué es un desoxirribonuclótido? Es, ¿qué cosa? El nucleótido que tiene el ADN. Profesor, ¿cómo se llamaría el nucleótido del ARN si este tiene como azúcar pentosa la ribosa? Se llamaría ribonuclótido. ¿Significa qué es el ARN? El ARN es una cadena de ribonuclótidos. ¿Qué es el ADN? Es una cadena de desoxirribonuclótidos. Mira qué cosa sencilla es esto. Y otra cosa también que te quiero mencionar es lo siguiente. Mira, la base nitrogenada, profesor, que encontramos en el ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Profesor, las bases nitrogenadas que encontramos en el ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo. Profesor, ¿por qué lo puso de color rojo? Porque recuerda que la timina solo la encontramos en el ADN. El uracilo solo lo encontramos en el ARN. Si en el examen me preguntan qué base nitrogenada no hay en el ADN, yo marco uracilo. Si me preguntaran qué base nitrogenada no existe en el ARN, yo marco timina. Si me preguntan a mí qué base nitrogenada solo lo encontramos en el ADN, ah, timina. Si me preguntan qué base nitrogenada solo lo encontramos en el ARN, ah, yo marco uracilo. Esa es la diferencia. Profesor, si me preguntaran a mí qué base nitrogenada o qué tipo de base nitrogenada son común en ambos, yo marco qué, aenina, guanina, aenina, guanina. ¿Qué cosa significa que tanto el ADN como el ARN, qué cosa tienen? Tienen bases púricas. Correcto. ¿En cuál se diferencian? En las bases pirimidínicas, porque el ADN tendría timina y el ARN tendría uracilo. Correcto. Si me preguntaran en el examen cuáles son las bases comunes entre el ADN y el ARN, serían tres bases comunes, aenina, guanina y citosina. Profesor, de acuerdo al número de cadenas, ¿cuál sería el tema? Ah, de acuerdo al número de cadenas, el ADN es dicatenario, formado por dos cadenas. Mientras que el ARN va a ser, ¿qué cosa? Mono catenario, formado por una cadena. Cuando hablamos de estructura, el ADN nos vamos a recordar a Waxon y Crick. Postularon el modelo de doble hélice para el ADN. ¿Qué dicen Waxon y Crick con respecto al ADN? Que el ADN va a tener una forma helicoidal. Sí, este ADN va a ser antiparalelo. Profesor, ¿cómo que hacía antiparalelo? Como está formado de dos cadenas, se llama antiparalelo porque una cadena va a estar en un sentido y la otra cadena va a estar en el sentido contrario. ¿Qué cosa significa? Si una cadena va a estar en el sentido de 5 a 3, la otra cadena complementaria va a estar en un sentido de 3 a 5. Por eso se le llama antiparalelas porque tienen el sentido contrario. Profesor, ¿pero estas cadenas se van a unir? ¿Entiende? Cuando yo hablo de fosfodiéster es enlace entre nucleótidos. Acá yo estoy hablando unión de cadenas. Cuando yo voy a unir cadenas, ojo, de núcleo, cadena de desoxirribonucleotidos porque estoy hablando de ADN, esta unión de cadenas se va a dar a través de las bases nitrogenadas. Por eso os hablamos del llamado, profesor, complemento. Las bases nitrogenadas son complementarias. Profesor, ¿cómo es eso? Que si en una cadena yo encuentro ADN, en la otra cadena, profesor, ¿qué voy a encontrar? TIMINA. Sí, estas cadenas son complementarias a través de sus bases nitrogenadas. Si en una cadena encuentro guanina, en la otra cadena voy a encontrar citosina. Profe, no le creo. Mira, ADNINA, en la otra cadena TIMINA. Profesor, guanina, en la otra cadena citosina. TIMINA, en la otra cadena ADNINA. Entonces, si en el examen me diga, me dice, ¿hay usted el complemento de la siguiente cadena? Lo único que tengo que hacer es hacerse un jueguito. Si encontró ADNINA en un lado, en el otro lado hay TIMINA. Si encuentro guanina, en el otro lado hay citosina. Profesor, pero esas cadenas se unen mediante un enlace. ¿Cómo se llama el enlace que unen las cadenas del ADN? Esas cadenas se unen mediante un enlace llamado puente de hidrógeno. ¿Qué cosa significa? Que entre ADNINA y TIMINA voy a encontrar dos puentes de hidrógeno. Entre citosina y guanina voy a encontrar tres puentes de hidrógeno. Una regla que nunca tienes que olvidar es que siempre ADNINA, profe, una púrica o purina siempre se va a unir a una pirimidina. ADNINA se une a TIMINA, guanina se une a citosina. Entonces, la unión de estos puentes de hidrógeno se da entre ADNINA, profesor, entre ADNINA y TIMINA, guanina y citosina. En general, entre una purina y una pirimidina. Ahora, ¿qué es lo que también tú tienes que saber la famosa ley de Chargaff? Chargaff menciona, ¿qué cosa? Que la cantidad de purinas va a ser igual a la cantidad de pirimidinas, profesor, en castellano. O sea, ADNINA más guanina va a ser igual a citosina más timina. Ahora, tú tienes que recordar algo maravilloso. Porque si en el examen te preguntaran, en una especie encontramos el 20% de ADNINA y te preguntan, ¿qué porcentaje de citosina hay? Lo único que tú tienes que hacer es una matemática sencilla. Si yo tengo 20% de ADNINA, significa que tendré en el mismo porcentaje el número de timinas. 20% de ADNINA significa que tendré 20% de timina. 20 más 20, 40%. Si todo el total es 100%, significa lo que me falta para 100, que es 60, lo voy a encontrar entre guanina y citosina. Profe, pero ambos son iguales. Entonces, si el total es 60 y ambos son iguales, sería guanina, sería 30 y citosina sería 30%. Significa, si ADNINA tengo un 20%, citosina sería un 30%. Oye, lo hacemos más fácil, ¿te parece? Recuerda que entre ADNINA y guanina va a ser, ¿qué cosa? La mitad del total. Significa que entre ADNINA y guanina, ¿qué va a haber? 50%, citosina y timina, 50%. Si yo te dije ADNINA, 20%, ¿cuánto tendría guanina? 30% y este es igual que la citosina, clave 30%. Qué fácil, ¿no? Recontra regalado. Cuando hablamos nosotros, profesor de estructura del ARN, tenemos que hablar que el ARN son de tres tipos. ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal. El ARN mensajero es una copia del ADN. El ADN, su copia, ARN. Profe, ¿cómo se llama este proceso cuando yo obtengo una copia? Se llama transcripción. Profesor, si yo de ADN copio ADN, ¿cómo se llamaría? Se llamaría replicación. Tanto la transcripción, o sea, la formación del ARN mensajero y la replicación se dan dentro del núcleo. Entiéndeme eso. Profesor, este ARN mensajero se va a formar por una complementación. Profesor, ¿es el mismo cuadradito? Parecido. La única diferencia es que en ARN no hay timina. Significa, A se va a complementar con U, con uracilo. No con T, como en el caso de acá, sino con U. El otro es lo mismo. Guanina se complementa con citosina. ¿Correcto? Qué sencillo. Significa, profesor, que este ARN va a ser una copia lineal del ADN por transcripción. Profesor, si yo junto, conjunto de tres nucleótidos. El conjunto de tres nucleótidos en el ARN mensajero me forma el llamado codón. Entonces, en el ejemplo de la pizarra, yo diría que tendría tres codones. ¿Qué es un codón? El conjunto de tres nucleótidos. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos nosotros de ARN de transferencia, escucha su nombre, se llama transferencia, porque me va a transferir. Me va a traer, ¿qué cosa? Aminoácidos. Estos aminoácidos, profesor, van a ser traídos por el ARN de transferencia. Profesor, ¿pero en qué orden? Ese orden depende del ARN mensajero. ¿Por qué? Porque el ARN mensajero, ¿qué cosa me da? El codón. El mensajero tiene codón. ¿Qué hace el transferencia? Viene y se complementa con el codón. Profesor, ¿cómo se llama ese complemento del codón? Se denomina anticodón. Pregunta de examen. ¿Quién tiene anticodón? Es el transferencia. ¿Quién tiene codón? Es el mensajero. ¿Qué es el anticodón? El complemento del codón. Profesor, ¿y el transferencia qué cosa trae? Aminoácidos. ¿Y para qué trae aminoácidos? Para realizar la síntesis de proteínas. Y esta síntesis de proteínas tiene un nombre. Se denomina traducción. Pregunta de examen. ¿La traducción dónde se da? No se da en el núcleo. En el núcleo se daba la transcripción y la replicación. La traducción se da a nivel citoplasmático. Para hacer la traducción o síntesis de proteínas, ¿qué necesito? Primero, lo que voy a leer. ¿Qué voy a leer? Necesito del ARN mensajero. No solamente necesito el ARN mensajero. Necesito del que me trae aminoácidos. ¿Quién? En la ARN transferencia. Recuerda que las proteínas es un conjunto de aminoácidos. Significa tú vas a necesitar que te traigan aminoácidos. O sea, yo necesito del ARN mensajero más, profesor, ese ARN que me trae aminoácidos. Que es de transferencia. Profe, ¿y nada más? No. No, necesito del lugar donde se va a dar, ¿qué cosa? Esta traducción o síntesis de proteínas. Y ese lugar donde se va a dar es en el ribosoma. Y recuerda que ribosoma tiene, ¿qué cosa? ARN ribosomal más proteínas. Profesor, el ARN ribosomal, profesor, ¿dónde se va a formar? Se forma dentro del núcleo. Específicamente en el nucleolo. Este ARN ribosomal se forma en el nucleolo. Y ojo, no solamente eso, sino que en el nucleolo se ensambla la subunidad de ribosomales. Estas subunidad de ribosomales salen del nucleolo a nivel citoplasmático. Se ensamblan para formar a ribosoma. Ya tengo yo el ribosoma. Tengo el ARN mensajero. Tengo el ARN de transferencia. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Puedo formar proteínas. ¿Cómo se llama ese proceso donde participan todo lo que te he mencionado? Se denomina traducción. Profesor, ¿la traducción dónde se da? A nivel citoplasmático. ¿Correcto? Con esto hemos hecho un pequeño resumen de este capítulo lindo, hermoso, video precioso que se llama ácidos nucleicos. Espero que te haya gustado. Muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, 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 chao. Chao.